Fíjate, yo soy como un niño chiquito, de repente me imagino, güey, ¿cómo me vería con una tanga bailando? Y voy a la tienda, me compro mi tanga de hilo dental y me pongo a bailar. A mi buen amigo, el rey grupero. Mi rey, ¿cómo estás? ¿Cuántas viejas tienes, güey? Pues no sé, las voy campechaneando, ¿no? ¿Te cae mal todavía, Pepe, güey? Y si me lo encontrara en la calle, creo que hasta le daría una cachetada. ¿Contigo? La del pitoflar, ya dijimos que lo vamos a grabar. El pitoflar tumbado con tu jefe. ¿Con cuántos securities andas, güey? Pues siempre como uno o dos. ¿Por qué? Pues porque, así que el miedo no anda en muro, ¿no? ¿Qué vale? Este es nuestro podcast. Yo soy Juan Rivera. Yo soy Rosa Rivera. Y están escuchando Bromeando. That's right. ¿Qué vale, mi gente de Bromeando? Es, estoy... Era sonrisa antes, antes de empezar esto. Hoy tenemos a alguien que no ocupa introducción, pero que se la vamos a hacer a mi buen amigo, el Rey Grupero. ¿Cómo estás? Como que de repente sí me gusta la introducción. ¿Dónde? 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 ¿De sin huesos o cómo le dices? En dedos y nuñas. ¿Qué chido estar con Rey? ¿Así estaban en la casa todo el tiempo? Oh, my God. ¿Así era? En la primera noche que llegamos, no me dejaba dormir. Lo quería amarrar. Ya cállate, dije, déjate respirar unos minutos, güey. Pero Juanito nos tocó en una casa de campaña junto con Aristeo y a mí me tocó en medio, ¿no? Pobrecito. Pero tiene una facilidad para dormir. De repente estaba cotorriendo y de repente... Se echó una roncada, pero de las chulas, güey. Sí, sí. La pasaba bien chido. De todas las personas que conocí, es con el que él y Arturo son los con los que más tengo contacto. Creo que tu mamá, ¿o quién te dijo? Tu mamá, tu tía o tu hermana que dijo, no, con Juan te vas a venir dando un cierre porque somos de carácter muy fuerte los dos. Sí, no, pues hasta cuando fue lo de Raúl que le empecé a decir de cosas, recuerdo que me lo dijo. Eso sí fue feo, ¿eh? Es que Raúl era Mátalas callando. Te voy a decir algo. Como que era mustio, güey. Entonces molestaba por abajo. Por eso me... ¿Qué es la palabra? Mustia. Sí, me dicen mustia. ¿En serio? No, tú no eres mustia. No, él me dice así. No, la gente le empezó a decir así porque como Rosy, no importa ante cuál bronca sea, nunca deja hablar la palabra. Siempre le desea el bien a la gente y dicen, ay, la mustia, que no queme un plato. A ti te dicen vividor y yo no te lo recuerdo. A la madre. Oye, güey, ¿cómo nos ponen apodos sin conocernos? A mí me dicen el rey mugrero, güey. Sí, sí, güey. Siempre huelo a... Rico, rico. Cuando te conocí en la casa dije, qué rico huele el rey grupero. ¿Tampoco es eso? Sí. Estrellé el perfume de Osmel, se lo robó allá adentro. No, era el shampoo. El shampoo. Era el jugo a buscar el de Osmel, ¿no? Sí. ¿Qué has hecho, rey? Ahorita platicamos en la casa, pero ¿qué ha pasado de rey? He hablado mucho, nos mensajeamos mucho. A todos los hombres les mando devocionales y los únicos que contestan son tú. A mí me encanta leerlo. La verdad es que yo amo a Dios, amo a Cristo y me siento muy contento. Fíjate que yo mucho tiempo de mi vida no podía amar a Cristo porque mi familia, parte de mi familia, era como un pecado. Era como, es que es una secta y mis papás se volvieron cristianos y nos querían llevar a la iglesia. Y parte de nuestra familia, que ya no hablamos con ellos para nada, era como de, no, es que es una secta, que tengan cuidado. Y cuando me entregué a Dios, cuando me entregué a Cristo, fue cuando me empezó a ir mejor y cuando me empecé a sentir bien. Sí. Qué bueno. Y eso nos ayudó en la casa mucho porque la neta era bien difícil y muy desesperante estar con gente que, con la que, no es que no quieres estar con ellos, pero prefieres estar con los tuyos, con tu familia, con tu hermana, con, ¿cuántas viejas tienes, güey? Pues no sé, las voy campechaneando, ¿no? Como para no aburrirme, ¿no? Sí. Como para cambiar de rostro, ¿no? Sí. No, y la cosa es que lo ves así. No es guapo, o sea, tiene un friego de estilo, mucho estilo. ¿Cómo lo haces? Bueno, o sea, mi estampa es muy mexicana, muy autóctona, entonces como que de otras nacionalidades dicen, oye, este indio está hermoso, güey. Mis pasiones aztecas. Tú sacas un billete de 100 y es como mi IFE. Cuando no traigo IFE, mira, güey. Ese es el otro lado. No manches, ese eres tú, güey. Nada más me falta el penacho, güey. Entonces, ¿y actrices? Sí. Mujeres del medio, guapas, brasileñas, chilenas. Más o menos, ¿cuántas novias has tenido en tu vida? Porque cada vez que platico conmigo es que mi exnovia y luego esta exnovia. No, no tanto, ¿eh? He tenido como aventuras muy padres. Con cubinas. Por ejemplo, este, no sé, este, tuve el placer de salir con Aileen Mujica, que era mi crush de niño, ¿no? Ah, ¿a poco sirve? Sí, entonces sí la querías. Uy, cómo no, muchísimo. Sí, yo tuve una llamada con él. Ok. ¿Puedo decir lo que pasó la llamada? Claro. Estaba con una morra, acostado. La morra al lado de él, no sé si estaba desnuda. ¿Fumando? Ya, relax. No sé si habían pisteado, pero parecía como que andaban en la pachanga, sí. La mujer al lado de él, guapa. ¿Era la brasileña? Sí. ¿Era la brasileña? Pues no entendía español. No, sí, claro que sí. Perfecto. Claro, 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 vive aquí. Ok. Hablando de Aileen Mujica, que la extrañaba y que no había más que hacer. Y la brasileña ahí, no vas escuchando la conferencia. Yo dije, mira, qué valor de este cabrón. Y la muchacha ahí semi-disnuda, me imagino, ¿no? Es que yo soy bien sincero, ¿no? Entonces yo platicaba con ella, oye, fíjate que pasa esto con Aileen, apenas me la estoy sacando y ya después, pues si me ayudas, pues me enamoraré de ti, ¿no? ¿Y qué pasó, no? Pues tampoco funcionó, ¿no? Porque es que de repente a mí como que se me van las cabras y me encanta estar experimentando y soy muy romántico, muy enamorado, güey. Sí. No, pues primero no sé, dio un cierre con Samira en la casa y luego a los dos días ya la quería besar a la Sami. Pero es que ella fíjate que no me gusta, pero en ese momento como que ya sabes que en tiempos de guerra, entonces como que la vi con... ¿Se te llegó a antojar a Osmel, güey? En algún momento sí. ¿Ves que dicen que es lo mismo planchar que desarrogar? Y quiero platicarles algo. Tengo un sueño húmedo con Osmel y es neta. A ver, a ver, cuéntame. Soñé que, o sea, que entraba al baño y estaba Osmel y dije, güey, ¿qué onda con Osmel? Y que le daba una bajadita de pantalones y pa' adentro calcetín. Pero con todo, ¿eh? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Acaso dónde estaban? Estábamos en el baño de la casa y que yo la agarraba así de la calva. ¡No es cierto! ¡No es cierto! Me desperté llorando, güey. Y ya la regué con el sarro, güey. Te lo juro. Y le dije Osmel. Y luego lo nominaste. No, a mí no me tocó nunca nominar al viejo. Él fue el que me sacó. Sí. Me sacó por Samira. O sea, yo quiero que me despeje de la española para que me divierta. Es que me sacan, güey. Que me sacan. Y luego tú todavía me echas el último voto de cabeceo. Ahí te vas para que ya le llegues. Qué padre que no te molestaste. Yo creía que te ibas a molestar. Oye, tiene una cosa. Yo lo quiero mucho. Pero el Juan sale así con las palmas hasta luego. Y humo seco. Y hielo seco. Y todo. Y yo salí con una patada. Me hacen boda y todo el pedo. Sí, güey. No, a mí ni un tamal, güey. Nada más regrupero. Tú. Estás eliminado. Oh, pero también le dieron aire, güey. ¿A quién? ¿A Sandarty? Sí. ¿En serio? Que lo va a reemplazar. No sé si él se fue. No sé si le dieron aire. Pero que esta temporada no está. Está otro vato. Mira, al parecer la mamá de Sandarty falleció. No sé si por eso haya sido la... Porque si andaba medio triste, obviamente la mamá es la mamá. Sí, sí. Yo creo que por ahí... Ojalá que Dios... Si fue así que... No, y aunque no haya sido así, que Dios le dé fuerza y que la bendiga. Sí, es una chulada. Yo lo amo. Es una chulada, es una chulada. Entonces tenemos comunicación. Y siempre es bien entretenido, es bien chido. Ese día, porque traían una bronca con Arturo. Él y Arturo. Y él le daba carrilla a Arturo por lo de Dania dentro de la casa. Oh, güey, güey. Y yo le dije, mira, güey, te voy a pintar una escena, güey. Me dije, ¿qué onda? Pues Arturo, puede ser de que sí. Se enamoró de Dania, no sé. ¿Por qué no le dijeron que no? ¿Por qué no fueron amigos y le dijeron, don't do it? Yo le dije a Arturo. Algo que me dolió de Arturo es que yo nunca lo nominé. Y segunda, yo siempre le daba los consejos. Oye, hermano, creo que vas mal por este rumbo. Y nunca me hizo caso. Y conmigo le agarró peor. A mí, yo soy su peor enemigo. Pero yo siempre fui real con él. Mi hermana, las gruperitas, mi grupo de fans, querían gritarme, Arturo te está nominando. Pero si yo lo hubiera agarrado con Arturo, le hubiera hecho la vida imposible. Sí. No, y con lo que ya pasaba con Dania y todo el rollo. Es que... A mí no me gusta esa relación. No, lo peor es que él me estaba dando carrilla. O me estaba diciendo que Arturo se había enamorado y que XXX. Y le dije, güey, piénsala. Estábamos dentro de una casa. Había una muchacha. Le dije, güey, tú estás al lado de una brasileña, güey. Todavía hablando de Aileen Mujica, güey. Sí, no sé. Estás peor tu hijo. A la madre. Nunca nadie me había dicho así. Qué güey estoy, güey. No, es que tiene una cosa. Es que la Aileen sí está inolvidable, güey. ¿Sí? Sí, güey. ¿Quién estaba mejor, Aileen o Smel en el sueño? Sí. No, yo creo que Aileen un poquito, pero... No, es que Aileen lo que tenía es que... Híjole, qué besotes nos dábamos, güey. Sí. Híjole, no, recordarles volver a vivir. Sí me la pasaba chido con Aileen. Y aparte éramos bien teporachitas las... Sí, sí. Sí, pisteaban seguido, ¿no? Sí, nos echábamos nuestra copita de vino y nos íbamos... Vivíamos casi, casi juntos. Pues sí, casi. Estuvieron bastante tiempo juntos ahí en el hotel, ¿no? Sí. Porque saliendo de la casa, a los que veníamos de afuera nos tenían a todos en el mismo hotel. Entonces seguido nos mirábamos. Sí, si hotel hablaron. ¿Eh? Sí, si hotel hablaron. Meta que sí. Este, se vivieron cosas delicadas con... Y no quiero mencionar eso. Claro. Con algunos de los participantes porque... Sí, pasaron cosas fuertes. Sí, cosas muy fuertes. Porque sales de ahí, güey. O sea, otro rollo. O sea, sales... No sales tú, güey. Yo estaba preocupada por ti. ¿Sí? Sí. En serio que sí. Dije que no vuelva a las redes, que no vuelva a trabajar tanto. Y se decían tantas cosas. Y dije, ojalá que mi hermano nunca lea esto o vea esto. I was worried for you. Yo no vi muchas cosas. Lo que sí me molestó, güey. Me echaron una relación con la materialista, güey. Sí. De que yo estaba enamorado de ella y que... Pero hasta los fans hacían recortes. Sí. Y les ponían una canción romántica de fondo y todo, güey. Es que son... Igual también los fans también... Y se los mandaban a Brenda. Y Brenda aguantaba y ya. ¿Y qué gacho eso? Y ella... Tú se portaste como todo un caballero. La neta, yo nunca vi que... Cuando hubieras de ojo alegre, tú agarrabas. Y te concentrabas en tus cosas y... Sí, no. Y intentaba evitar cualquier situación que se mirara confusa. Entonces, ¿por qué casi se besaban ustedes? ¿O dejaste que te lambiera o el dedo y qué? No, Arturo... No, es que era un reto. Tú me lambiste el dedo, ¿no? El dedo, sí. El dedo del pie. Sí, ese buen play. Estabas jugando la botella. Como a queso de puerco. El de ese dedo estaba... Saladito, saladito. Sus besos todavía tienen sabor a mí. Todavía tienen sabor a pie, ¿no? Arturo le tocó lamberme los pezones en otro juego que tuvimos ahí adentro. Y nos la pasamos bien chido. Después entras a los 50, güey. Sí. Y te la pasaste chido. Fue increíble. Fíjate que yo no me llevaba con Manny. Con Manelique. Nos hicimos un cierre con ella, ¿te acuerdas? Sí, que nos peleamos ese día con Manny. Sí, sí, sí. I don't like her. ¿Eh? I don't like her. Me volví amigo. No le cae bien la Manny a mi hermana. ¿Por cómo le habló? Te va a caer increíble. Si la conoces, te va a caer increíble. Sí, Gai. A mí me caía mal porque siempre me tiraba y decía que era un naco y todo. Y ahora sabe que soy un naco, pero bien chido. No, a mi Manny, poca madre. No, y ya después me di cuenta de información de ella que gracias a Dios no la sabía o rumores, mis rumores, que no lo sabía cuando ella me dijo que me faltaron para quedarme a mí. Porque si lo hubiera sabido, se lo dejo caer ahí. Pero gracias a Dios, no sé si es cierto. Y qué bueno que no sabía porque con el coraje reacciona o no, güey. Es que si te hay una cosa, lo que dice a Pati, nada es personal. No, güey, ahí sí es personal. No, sí, sí. Y luego con las emociones como las traes y todo el rollo, está bien canejo. Yo cuando salí y que salí en vez de paquetín, dije, güey, yo llevaba un mes y medio y llega paquetín y me sacan. Y llegó hasta la final casi el perro. Y me saludos al paquetín, es chido. O sea, yo no tengo nada contra él. No, mira, a mí se me hace chido y buena onda, pero no se me hace un cuate así que diga, soy este cuate, es don Carisma, güey. Y me sacan a mí que la neta yo daba contenido, güey. No, pero creo... Me dolió el alma, me dolió el alma. Brenda ya después me dijo que cuando yo fui a reclamarle por lo de los calzones y todo eso, que no fue ni reclamo. Le fue y dije, oye, güey, para mantener la tranquilidad en la casa, pues hay que cambiarnos en otra parte. ¿Para qué? Para no faltar el respeto a las mujeres. Entonces, eh, pero si ellas andan en calzones y así y así, le dije, pues es cosa de ellas. Pero nosotros hay que portarnos bien. Claro. Bueno, Brenda me dijo que eso le dio una fuerza a él. Claro. Extrañón, porque sintió la gente que todos se le dejaron ahí. Es que ahí él era la víctima de Arturo, que lo trataba mal, tú lo trataste mal, yo lo trataba mal y de repente, pues afuera las cosas son diferentes, ¿no? Pero adentro lo vimos como que llegó un intruso y según decían las chavas, lo veíamos como un morboso. Pero sí era raro, nosotros como espectadores tampoco no lo queríamos ver en calzones. ¿En calzones? No. Ni a las mujeres, la verdad, con todo respeto. Yo no quería ver a alguien en un baby doll. Yo como que a ninguno les agarré a mí. Pero más a los hombres. Dije, come on. Lo que hablamos ahí adentro, ¿verdad? Ya ves que de repente en la mañana, y yo no hablo estas cosas enfrente de mi hermana, porque es mi hermanita, pero se hace raro. Amaneces tieso. Sí, claro. Y que soy virgen y no sé, ¿o qué? No, pues, tío, de todo modo, no dejas de ser mi hermanita, anyway. Verdad que en la casa, no sé, yo nunca se me cruzó algo así, nunca me dio que calentura o que... No, más bien estabas tan estresado con el juego. Sí, eso les iba a decir. Que ni siquiera pensabas en nada. Yo, por ejemplo, todas tenían muy bonito cuerpo, estaban muy guapas. Pero yo, por ejemplo, a Maddy se la veía como una hermana. Ella nunca la vi con ojos de nada. Materialista igual. Sí. Yo creía que todas te gustaban. No, es que más bien como que mi cotorreo era de mis esposas. Pero en realidad, a mí la que me gustaba era Ailín. Sí. Pero yo veía que era Arturo y Ailín, y de repente Arturo se va con Dania, este... Y dije, bueno, pues ahora con Ailín, pero luego llega Paquetín. Entonces yo dije, güey, pues yo soy como un árbol más de esta casa. Como las plantitas que tenía, Raúl. Como las plantitas esas. Sí. Ahí nada que me regala la cara o algo, ¿no? Llegó un momento que ya te quedabas sin vida, ya no sabías ni qué platicar. Aparte, ya te llegaban a caer gordos los compañeros. Sí, güey. Pues sí. O sea, respiraban y eras así, puta. O estabas comiendo y era una comida de tensión, güey. Sí, 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 sí. O sea, no era cómodo, en ningún momento estábamos cómodos. Y te ponen el silloncito a esperar, con el aire acondicionado, todo lo que daba, con las cortinas cerradas, y sabías que ya habías nominado a tal y tal, y había enemistades, se te quedaban viendo. Sí, a huevo. Era una vibra fuerte. Sí. Cañón. Y yo no vi esta temporada, esta última temporada donde ganó Wendy, pero dice que también hubo muchas broncas ahí. Claro, pero a mí me encantó porque ahí, pues el team infierno, echaban cotorreo y como que les dieron más chance de ser ellos mismos. A mí como que luego, luego me satanizaron después de lo de Raúl y ya no tuve chance de que me conocieran en mi parte buena onda, en mi parte chida, ¿no? Sí, claro, claro. O sea, en los 50, ay, güey, no quiero preguntar esto porque no me gusta empezar chismes. A ver, pero tú y Nicky eran compas, güey, o sea, bien chido, bien chido y de repente algo pasó. Claro, claro, mira, yo siento que también las emociones son fuertes y yo tuve un problema con un chavo italiano porque le había faltado el respeto a Mane, le pintó una seña en la cara y le dijo no sé qué cosa y yo hablé con él y le dije, oye, güey, si te hubiéramos visto los hombres de aquí, te hubiéramos aventado por las escaleras. Y llegó Nicole a gritonearme y le digo, Nicky, es mi problema, o sea, es que no, que venimos a hacer cosas buenas por eso, güey, pero es mi problema y me estás gritando enfrente de todas las cámaras porque había un problemita así y llegaban todas las cámaras. Entonces, me... Oh, las cámaras no eran, no estaban... No, habían cámaras, este... Móviles. Sí, habían camarógrafos. Ah, ok. Entonces de repente sentías la luz y la presión de que todos estaban grabando y entonces le dije, oye, no me expongas, güey, porque yo nunca te expondría en esa manera. Y de repente, le digo, ¿quién te dijo que yo armé un problema? Y me dijo, Lorenzo. Y me voy sobre Lorenzo, ¿no? No me cagas de chismoso y no sé qué. Y había un broncón. Y después de ahí, se acercó Rafa, que es uno de los chavos que estaban en mi cuarto. Me dijo, oye, Nicky, ¿te quieres sacar? Le digo, oigan, pues güey, si a mí me quieres sacar, pues imagínense lo que va a pasar con ustedes. Y ella creyó que yo estaba promoviendo que la sacaran cuando yo nunca promoví que la sacaran. La estrategia fue de Cervoni, que juntó a la gente adecuada para que no votaran por ella y la sacaran. Porque, o sea, Nicky era de mi grupo. A mí me convenía que tuviera Nicky porque era un voto para mí y yo siempre iba a votar por ella. Por ella, sí, claro. O sea, el cariño que le tengo a Nicky va a seguir. Si no me habla, si no quiere hablarme nunca, ese va a ser su problema. El cariño que yo le tomé en casa de famosos, yo la puse arriba de Dania, la puse arriba de todos y siempre estuve de su lado, ¿no? Sí, cuando se fue, te pegó macizo. Claro, porque aparte, no sé si te acuerdas un día que se puso a llorar de que ella se sentía, pues que era la más chiquita, que se sentía vulnerable. Yo veo a Nicky como esa niña que está tratando de abrirse cancha con un papá como el que tiene, que es un ídolo, güey. Y creo que también es complicado tener un familiar tan famoso y querer hacer tus pininos porque siempre te comparan. Sí, claro. Eso es en la sombra. Y yo lo que vi de Nicky era una niña auténtica, una niña que es muy guapa, que tiene una sonrisota. A mí, o sea, yo la quiero mucho. Sí. Pero sí, o sea, yo hablé con ella, le mandé un mensaje, ella no quiere saber nada de mí, adelante. Si ella quiere en algún momento platicar conmigo, siempre va a tener aquí un amigo. Nunca voy a hablar mal de ella, nunca voy a hablar. Pues aquí tenemos a Nicky. No te creas. No te creas. Pasa, no te creas, no te creas. ¿Quién es con su papá? Y viene, hey, hey. Enojado el día. Enojado. Este, qué chido, güey. Y me sorprendió. Tengo aquí unas notas de cosas que te quería preguntar. Sí. Este, eh, me sorprendió porque se llevaban tan chido. Era mi hermana, güey. Era como mi hermana, como te digo yo, hay personas que no la ves con otros ojos más que de hermana, como a Madison, como a Nicky. Y sí, sí me dolió mucho que tuviera esa actitud conmigo, porque creo que juntos éramos un equipo cañón y siempre nos relacionaban que éramos una bomba. Sí. Sí. E incluso lo mencioné ayer, de que desde que salí, yo dije, voy a poner un estudio en la Ciudad de México, ponemos un pequeño estudio en Culiacán y armamos un podcast. Yo dije, Samira, Nicky y Rey, ¿hacer un podcast es una bomba? ¿Por qué? Porque ni uno se detiene, se expresan todo lo que sienten, tal cual como es, tienen diferentes puntos de vista de una española, de alguien que viene de afuera, alguien que viene de nada. Samira es una bala también, o sea, es una, la pones a hablar y te habla. Y los tres tienen la facilidad de palabra, de expresarse, yo dije, sería una bomba ese proyecto. Y luego que ya supe, dije, a la madre, porque yo me desconecté después de un tiempo, con ni una de las mujeres tuve contacto. Y luego, cuando pasó lo de Brenda, me distancié de las redes y me enfoqué en mi familia. Es mejor a veces, ¿eh? Sí, porque era mucho, güey, era mucho lo que la gente decía, mucho lo que la gente No, y además, o sea, por ejemplo, el público también tiene que entender algo, que a veces cometes una falla o cometes un error, o es más, o te ponen un error y todo el mundo juzga tu vida. Sí, claro. O sea, eso es muy duro y también las redes sociales son muy crueles. Sí, la neta que sí. O sea, se olvidan que somos seres humanos y que sentimos, ¿no? Claro. Este, entonces, ya no pude seguir con eso de la casa. ¿Quién es el peor que te cayó? Porque mira, el primero que sacamos, que... A Jonathan. A Jonathan. Y a mí se me hace bien chido, güey. No parece. ¿Sí? Sí. No tiene la cara. Es bien chido. Lo conocí y fue amable, pero la cara no le ayuda. A mí, yo con él me llevo increíble. Creo que es el que mejor me caen. ¿Y si se besó a Leida? Creo que sí. No, sí se besó a Leida, creo. ¿Sí? Sí. Bueno, no sé. ¿O no? Ah, no, no, no. Creo que hubo como una confusión de que se besaban, pero no. Pero en una vez que fueron a un restaurante. No, fue... Él como que le tiraba la onda y a Leida siempre se quitaba. La verdad es que a Leida siempre respetó a este compa. ¿A Pepe Nilla? ¿Te cae mal todavía, Pepe, güey? Mira, te voy a decir una cosa. O sea, si no anduviera con Madison, porque yo la quiero y la respeto, hablaría todo lo que sé. Y si me lo encontrara en la calle, creo que hasta le daría una cachetada. ¿Sí? Sí. Si no fuera novia de Madison. Es... Mejor me voy a callar porque la neta platicaría cosas que legalmente a él le afectarían. En algún momento mejor que él afronte sus consecuencias. ¡Qué cañón! Ojalá que ella se dé cuenta. Cayo, ya mejor me callo, mejor me callo. Y ¿sabes qué? Pues nadie es perfecto, nadie es una blanca paloma. Todos tenemos efectos, todos tenemos errores. Pero, por ejemplo, yo lo que me cariñé más de Madison era de su alma, de su ternura. Sí, nobleza. Sí, de la nobleza que tiene. He hablado con ella un par de veces. Ya después, yo nunca le pregunté si andan o no, pues ese es el rollo de ellos. Pero, pues, este, tengo un proyecto pendiente con ellas. Sí, claro. Con ella. Contigo, la del pitoflan, ya dijimos que lo vamos a grabar. El pitoflan tumbado con tu jefe. Aparte del pitoflan, está tumbado todavía. Todavía está tumbado. Dejen el flan de mi papá en paz. Y ahorita, desde que dejé de tomar, ya no soy pitoflan. Está abriendo acá como brazo de luchadar, ¿no? Eso es super. Y te has puesto las pilas, güey, con lo de la música. Sí, ahorita estoy sacando los corridos adoloridos del rey grupero. Inspirado en todos mis fracasos amorosos, que son muchos. ¿Cuál es el peor? ¿El Dailin, güey? No, yo creo que el Dailin fue que la idealicé, que era como mi amor platónico, mi crush. Y se me cumplió y fue como, ay, ¿por qué me voy a desprender de ella? Pero era algo obvio, cada quien tiene su vida. Pero la quise mucho y me divertí mucho. Y creo que ella también se divertió bastante. ¿Cómo se llama la otra actriz? Que dijo, ay, no me lo mencione. Una de Telemundo también. ¿Cuál? Ay, güey, la mencionabas mucho. ¿Que me ama? ¿Que me ama? Sí, no sé, pero una... Dijiste, ese es mi vuelo, Juan, así me gustan. Una actriz, güey, que todavía está acá. Ah, ¿quién? ¿Cintia Clisbo? ¡Esa! ¡Ella la amo, güey! ¡Ay, es otro pedo, güey! Sí. Pero nada, es que ella era amiga de Dailin. Eran amigas y nos dio un permiso. Le dije, oye, Dailin Mojica. Me dijo, blanco, si quieres ahí, date un jegue, ¿no? Y entonces, pues, sí pasó, ¿no? Pero Cintia Clisbo, para mí, una de las mejores novias que tuve. Una reina, una dama, una mujer increíble, talentosa, guapa, buena madre, buena todo, buena amante. Hasta el capirucho armábamos. Y después nos echábamos un libreto de telenovela. A mi Cintia Clisbo, güey. Qué chido. Una reina, güey, una reina. Y también Dailin es una reina. Todas las mujeres que han estado en mi vida han sido una reina. Entonces, a todas esas morras les compusiste canciones. La canción del vato Nalgasmiadas, ¿para quién era esa canción? Ah, sí, anduve con una de Nuestra Belleza México, de Campeche, muy guapa, Michelle se llama. Y unos hojazos y un cuerpazo, güey. Pero de repente corté con ella y empecé a andar con un güey acá. Esos niños fresas, güey, güerillos deslavados, que no tienen ni cejas. Y me abandonó la... Neta que eso sí es feo. Cuando un hombre no tiene cejas, es feo. Sí, güey. Y te dejó. Que se ha hecho una pintadita, ¿no? Y tú te imaginaste las nalgas delmiadas. Sí, dije, pinche nalgasmiadas, güey. Cejas transparentes. Esas como de las Barbies, ¿no? Que le hacen así. Y se maquilla. Y con agua tibia se desmaquilla. Así, pero las cejas, ¿no? Pinche cejas decoradas. Bueno, es lo que te digo. Imagínate un podcast con estos tres. Eso parece celos, ¿no es celos? Celos, sí. Claro. No, pues imagínate, o sea, que me haya quitado mi... Nuestra belleza en México. Es que aparte, en ese tiempo a mí me estaba yendo muy mal de lana, güey. A mí me empezó a ir bien de lana. Después de Casa de Famoso me empecé a ya armar de billete. Pero andaba roto. ¿Ves que hasta me prestaste 10 mil baros? Sí, sí, sí. Digo, oye, préstame un tres, güey, lo que me pagan. Te presto 10, carnal. Sí. Y se los mandé. Ay, un Jonathan también, pero esos 6 mil. Solo que a ese güey no se los pagué. ¿A quién? A Jonathan. Y eso, güey, no va a ver nada más, güey. Porque todos modos es bien tranquilo. Si te los cobro no te va a hacer nada, güey. No te va a hacer nada. Igual que me puede hacer. ¿Qué me puede hacer? ¿Qué me puede hacer? Oye, ¿y de las broncas cómo andas, güey? ¿Tranquís? ¿Todo mejor? Tranquís. Fíjate que ya dejé las broncas por la paz. Creo que hay que estar en otro rollo, haciendo música. Bueno, pero de las broncas que hablo, eran, o sea, broncas pesadas, pero por una noble causa. Claro. O sea, tú defiende a las mujeres like crazy. Sí. O sea, el derecho de la mujer y todo, lo andaba, cerraron hospitales aquí por cosas que él hizo. Sí, es que había un doctor que se dedicaba a inyectar los polímeros, que es un plástico que se lo inyectan a las mujeres y se les llegan a caer la nariz, las piernas, les han amputado sus piernas. Entonces, creo que, o sea, ¿por qué va a haber una persona que inyecta a personas, a mujeres y las está matando? ¡Wow! Entonces, lo denuncié, seguimos todo un proceso y lo metimos a la cara. ¡Qué bueno! Y hace poquito salió, no sé cómo la hizo, pero salió y yo andaba ahí de güey. ¿Con cuántas seguridades, eh, securities andas, güey? Pues siempre como uno o dos. ¿Por qué? Pues porque, así que el miedo no anda en muro, ¿no? Sí, sí, eso va. Sí. Y luego, hace poco, también defendiste, bueno, antes de avanzarle eso, ¿de dónde sale esa defensa a la mujer? Ah, por... Sí. Sí. Sí, pues ahí hubo un tema con mi hermana también, que lo denunciamos. La verdad es que no se ha hecho justicia, pero ahorita las autoridades nos tienen medio apretados de entrevistas y todo. Entonces, como que no podemos extendernos. Pero digo, ¿de ahí nace eso en ti, de defender tanto a la mujer o cómo? Yo empecé con causas, por ejemplo, había abusos de hombres que golpean a sus mujeres. Yo llegaba, los grababa, metíamos denuncia, hubo un mal tambo, luego salían. Porque es muy fácil que dejen salir a una persona por un delito de violación o golpear a una mujer. No, no, no es un gran problema. ¿Aquí? Sí, ¿no? ¿Ya ves? ¡Wow! No es un gran problema, ¿eh? ¡Qué alarmante ese rollo, eh! Sí, yo ayer justo platiqué en mis historias qué cañón que cuando ves un cartel de una mujer desaparecida sabes que a los dos días van a decir que está muerta. Eso es lo que a mí me duele en el alma en México y que dices, ¿por qué no hay una pena de muerte para las personas que están haciendo eso? ¿Para qué quieres un tipo que esté suelto y que esté esperando a tu hermana, a tu mamá o a la vecina para matarla, güey? O sea, es cuando uno dice, este tipo de gente no tiene por qué estar viva. Sí. Yo pienso. Sí, está bien cañón y se ha metido en broncas, like, tan pesadas que cuando estábamos adentro de la casa, él sentía como, ay, güey, ya no tengo que andarme escondiendo, ya no. Tiene una cosa, hasta cuando pasaron los helicópteros, decía, no, miren, quieren por mí, güey. Me metía corriendo, güey, sí, sí. Cuando te llevaron, es que estoy, güey, todo lo que agarra es como tumbado, ¿no? De repente pasa el helicóptero de nosotros y la, ay, le dan unas flores. Pasa el helicóptero de la ratonera, pero que toco todo, mierda, el conductor acá, ¿eh? Con pasamontañas, ¿no? Y habiendo una piñata, ¡viene una bomba! No, macho, sí, no. Son cosas así. Che, piñata con revólver. Sí, un periquillo ahí. Gracias, vaque, ese era vaque. Vas, vaque. Y ahí la jefa. Rey, por favor, déjese el churro. Sí. Aguanta, mi jefa. ¿Quieres? Sí. No, pues tengo un churrillo. Oye, pero imagínate la voz de la jefa. Está re buena la jefa, ¿eh? Sí. Nunca la vi, sí. Sí. Hombre, está más buena que comer el pollo con las manos, cabrón. Ay, tío, güey. No, pero imagínate eso, porque tiene una voz muy bonita, muy sensual. Y está guapa. Imagínatela ella, avionada, güey. ¿Cómo sonaría así con un churro la jefa? Puta, Eli, güey. Sí. Y uno también, también con un churro. Él le dice, Juan, vas al confeccionario. ¿Te gusta, güey? ¿Y tú cómo eres bien sincero? ¿Sabe qué, jefa? Usted me calla toda madre. Sí. Juan, cuando sacamos a Pati Navidad en la cocina. Agárrala así. Y ahora ya veo tu lógica y está muy bien hecha, ¿eh? Le decía, a ver, güey. Si nos están cocinando y no estamos moviendo un pinche dedo, ¿cuál es el perro? Sí, para que hacemos ruido, güey. Si yo estoy comiendo bien sabroso y ahora me tengo que cocinar. Sí, sí, a huevo. Y ella estaba haciendo un jale bien chido. Qué linda, güey. El otro día vi que creo, ¿sabes qué? Es una linda persona, Patricia, güey. Salí y creo que, pues como que varios me agarraron coraje y nunca supe por qué. ¿Cómo, güey? Yo siento que, te voy a decir una cosa, tú eras un ganador de esa casa. Es un ganador. Pero el premio era tuyo, güey. No, sí, sí. Si te quedabas, te ganabas el premio, güey. Él sabía. Lo que yo, a mí me daba miedo porque la gente no entiende lo difícil que es. ¿Cómo se llama? ¿El Stanley? ¿Paul Stanley? Paul Stanley. Ayer hablé con él. Y él me dijo. Es muy buena gente, güey. Muy lindo. Y me dijo que era tan difícil. La gente no entiende lo difícil que es. Sí estamos ganando buena feria. Sí nos están pagando. Sí es exposición. Sí nos estamos dando a conocer. Pero no deja eso de quitarte la emoción, los sentimientos que traes adentro. Te digo una cosa. Yo creo, por ejemplo, tú te hiciste muy amigo de todos nosotros, pero tú tenías ahí un enfrentamiento contigo mismo, güey. Sí. Entonces era, güey, verte como sudabas, frío, entrenabas para tratar de dormir. Ajá. Te echabas tu pre-entreno de esos de 40 litros, güey, y se veía que estabas contra ti, güey. Sí. Entonces eso era lo más difícil, güey. Sí, sí, sí. Una ansiedad, una desesperación de repente, no sabías ni para dónde moverte. Sí, la neta que sí, había veces que sentía que, porque yo no quería que los lentes me captaran haciendo un desmadre. Claro. En el cuartito blanco, el de meditación, yo solté golpes a lo cabrón un día ahí. Hijo, güey. ¿Really? Sí. Más hizo, y la gente no sabe eso. Entonces, no sé, yo tenía el temor, güey, de que entre más tiempo pasara, más difícil se pone la cosa, conociéndonos. El tipo de personalidad y carácter que tenemos que reventar a uno, güey, que le soltaras un golpe a uno, que uno no. Yo igual también tenía un poquito de miedo de esa parte, porque yo, a mí ya me estaban orillando, porque ustedes eran un grupo, pero por ejemplo, la actitud de Carmona al final y todo, a mí ya me estaba orillando a un enfrentamiento y agarrar a Carmona y decirle, oye, güey, ¿qué onda, güey? Porque él no era frontal, era como todo por acá y por acá y por acá. Contigo sabías que, oye, güey, yo tengo bronca contigo. Y yo, si sabía que tenía problema contigo, tú me lo decías. Sí. Y todas las veces que platicamos fue frontal. Sí, sí. Oye, tenemos este rollo. Pero yo, por ejemplo, a Arturo Carmona, la última semana ya me estaban dando ganas de meterle un, pero un madrazo que mandarlo hasta allá, güey. Dije, güey, a Arturo Carmona le voy a pegar, güey. Le voy a pegar, porque yo trataba de ser buena onda con él, pero ya mi corazón me decía, ya rompele su madre a Carmona. ¿Eso decía tu corazoncito? Agarra así, en su pelona. El ciclo centro, ¿no? Que se le veía el ciclo centro. Carmona, todavía me caes mal, pero ya te perdoné. Yo soy más de que ni tu madre, ¿no? Sí, ya te perdoné. Yo lo perdoné, güey, la verdad. Sí, la neta, y he hablado con Pepe una vez, tal vez dos, con Madison unas tres, cuatro veces, porque le prometí hacer algo y se lo voy a cumplir. Y no he tenido el tiempo de tener la relación que quisiera tener con ciertas personas. Yo creo que con Madison, creo que ella tiene que romperla y hacer lo que ella dijo en la casa de los famosos. Si yo ganara, yo ayudaría, porque ella creo que tiene una asociación de ayuda a las mujeres. Butterfly algo se llama. Y también. Algo de la mariposa se llama la fundación de ellas. O sea, siento que ella tiene que estarla rompiendo ahorita, en vez de, se está distrayendo. Ella es una superestrella, es guapa, es exitosa, es talentosa, es una persona noble, es un alma pura, güey, y siento que está perdiendo el tiempo. Saliendo de un proyecto tan grande, con tantas opciones para hacer, se compró la caja equivocada. Ella se va a dar cuenta. Yo espero que sea pronto, que se dé cuenta que está en un error completamente. Que está una persona que tiene 14, 15 años más que ella, que ya está recorrido, que está en bancarrota, que tarde o temprano va a pedirle que lo ayude con su dinero y se va a arrepentir porque el amor que siente por él es lo que a ella le vendieron. Salió de la casa de los famosos y le dijeron, tú estás enamorada de Pepe Gámez, porque son Pepinson, y ella se lo compró. Ella es Madison, no es Pepinson. Ella es Madison Anderson, la artista, la cantante. Ella tiene que estar ahorita actuando como protagonista, güey. Es la ganadora de la casa de los famosos. Sí. Yo desde que la vi, le dije, tú ten fe, tú vas a ganar la casa de los famosos, tú eres la persona que más te lo mereces. Pero ¿qué pasa? Él ve que ella triunfa, se le cuelga. Güey, ¿no te estás dando cuenta que tiene todo el fracaso y se está agarrando de un pie, se está llevando a su fracaso? Pepe es un fracaso. Y ella es luz. Entonces, o sea, a mí me frustra porque, o sea, no le he podido decir, oye, Madison, záfate, güey, záfate de ahí, ¿cómo le hago? Porque aparte todo Puerto Rico ama a Pepe, pero no saben que Pepe es un estafador, que ella estafó a Paula Arango, güey. Le robó el dinero que tenía en su caja fuerte y le robó las joyas de su mamá, güey, que en paz descanse, güey. Acaba de morir la mamá de Paula hace poquito, güey. Entonces, ¿cómo me siento yo de ver a Madison en las manos de ese asqueroso? Perdón, no iba a hablar, pero creo que, híjole, güey, que corra, güey. Y la familia de Madison, que tenga cuidado, güey. Hicieron pasar a Con como que era el malo. Con siempre estuvo a la línea, güey. Espero no me odie la familia ni nada, pero creo que ella tiene que huir de ahí, porque se va a arrepentir. Y a Con, ¿sabes? Ya, a Con todavía tiene mucho que no me contesta, pero todavía le mando devocionales también a él. A Con, a varios. Con Eury hablé la semana pasada. Ah, es un tipazo ese Eury. Con Eury. Quisimos vernos en Miami, pero él estaba haciendo algo con el Alfa y no pudimos vernos. Pero sí, con Madison tengo cosas que hacer. E incluso, there's a box over there. Qué duro, güey. Eh, la que traí. Creo que, que... No, la, una negra. Debe de tener ahí el nombre. La negra aquí. Ah, habla. La negra aquí. Aquí está. Ah, sí. Eh, esto creo que te lo... ¿Eh? Primero, antes de, antes de, porque cuando, cuando una mujer está en una relación, yo no sé, te escucho respetuosamente, no sé esos detalles. Cuando una mujer, que alguien, que tú quieres, una hermana, una prima, una amiga, está en una relación que tú sabes que no, esta es la oración. Que ella, que él se revele y que ella lo pueda ver. Ojalá. Y que ella se dé cuenta y que luego ella tome la decisión. Se lo pido a Dios cada que veo una historia con ese farsante que trae un papel que no es él. Y su, y su, y su novia, Paula, me dijo. Sí. Él, él no es así. Ajá. Agarró un personaje. ¿Qué pasó, morrita? ¿Cómo estás? No es él, güey. Sí. Está disfrazado de alguien. Pero, esto es lo que podemos hacer y no solo por Maddie o, pero cualquier mujer que tal vez pensamos que esté en una relación así, orar y pedirle a Dios que ella vea. O sea, yo tengo una niña de 20 años, 21 años y, y ella ahorita no tiene relación, pero si estuviera en ese, en esa relación, es lo que yo oraría. Porque no puedes ni, a veces ni aconsejarle si ella no ha pedido el consejo. Claro, no, por eso es que yo no me acerqué a ella, lo último mensaje que le mandé fue, ¿estás en México? Sí, rey, estoy en México. Pero ella, ella tiene un corte completo conmigo, porque ella cree que yo odio a la persona con la que está, con la que ama, pero ella tiene que darse cuenta que a ella le vendieron la caja de que Pepe era el Príncipe Azul y no lo es. Y se va a dar un tope, güey. Y me preocupa, güey. Te lo juro que me preocupa, porque yo vi todo lo que pasó a Madison para que llegue un trepador y se cuelgue de lo que ella está haciendo. Ojalá que algún día yo haya escuchado eso de otra persona y dije, wow, está muy duro. O cambió, que también puede ser una posibilidad. Yo sí creo que los hombres y las mujeres pueden transformarse, si lo desean. Yo era una caca. O sea, sí lo eras y por eso Brenda es una santa. Sí, se ganó las palmas, Brenda. O dos, que ella se dé cuenta, es todo lo que podemos hacer. Lo que a mí me platicó su novia, su novia, es que él ya había entrado, ya entró con porra, por eso no lo pueden sacar, porque él ya tenía su porra apagada, gente que estuviera votando por él, porque él sí sabía cómo era el juego, no como nosotros que entramos sin saber qué onda. Eso decían de ti, Juan, que Juan era el dueño de Televisa y que Juan que lo lidera. O de Telemundo. Tú das mucho rating, ya está con lo del güey este. Sí, sí. Todo TikTok es de Juan Rivera, güey, ya, déjanos algo. Déjanos algo. Uno quiere sacar sus canciones y puro pedo Juan Rivera. Ay, que le te dije, hay que hacer algo juntos, güey. Hay que sacar el pitoflán tumbado con tu jefe y sacamos una... ¿Pero eso quiere decir que mi papá tiene fuerza o no? Depende. O sea, nosotros vamos a hacer así como que una magia, ¿no? Entre que quede como en la... ¿Cómo se dice? En alguna parte del video, mi papá y el rey grupero cambian de pitoflán. O sea, la de... Va a tener como un tornillo y yo le voy a pasar el mío, obviamente muy pequeño, pero muy firme. O sea, como un pequeño, mira. No sé. Ya, siempre es tu jefe. Sí. Está potente. Tú voy a andar acá. Sí, sí. Para echarle un baile con una zonga de esas amarillas. Oye, güey. Eso te iba a preguntar. Espérate, espérate. Ah, esto lo traía Samira. Ajá. Me lo dejó ayer para ti, que creo que te lo había dejado la familia de Madison, güey. A ver. Qué bonito, güey. Ah, está hermoso. Mmm. No, hombre, pues muchas, muchísimas gracias. Qué bonito. Muchísimas gracias y... Ay, güey, espero no se ofendan con lo que dije. No, no, no. Pero... No dijiste nada malo de ella. Pero creo que es una familia muy bonita. Y si quieren, a Madison, hablen con ella, güey. Se va a arrepentir. Sí. Entonces eso te lo mandaron y... A poner. Sepa qué rollo. Entonces... Entrando a otro tema que yo... Porque el rey, el rey grupero, se es, es, era un monstruo de YouTube. Sí, lo sé. Hacían cada barbaridad, cada tarugada posible en la humanidad, yo creo, la hizo el rey grupero. Con gente de la calle, todo. Pero, ¿cómo le hiciste un sacacaca o qué era? ¿Qué era? Ah, el famoso sacacacas. Es que aquí en México... Las bromas son como lo que hacíamos en la secundaria. Sí. La bajada de calzón, el sacacacas, calzón chino. ¿Cuál es el calzón chino? Cuando te subes los calzones y se te clavan acá en la raya. ¿El Murphy? Sí. Sí, el Murphy Murphy. Ese es buenísimo. Juan me hacía eso a mí. ¿En serio? Estás hablando de mi vida. Sí. Es un clásico. Sí, sí, sí. Es un clásico. Con la generación de Cristal, ay, no, ese calzón chino está muy chafa. Sí. Los pastelazos. Sí. O sea, eso fue lo que a mí me llevó a la fama a nivel nacional. Ahorita me acaba de enseñar un video de cosas que tiene ahí, que yo creo serían un éxito. Es, ok, las cosas de chacas, ¿sí? Es un equipo, un grupo de gente que como que se retan y hacen bromas entre ellos. Sí. No. Aquí este cabrón lo hace con el albañil de la esquina. Con la gente de la calle. Sí, sí, le va aliándole gorro al taquero que está limpiando ahí las ventanas. Vámonos, cabrón, bájale. Tiene un video donde un compa está en una escalera. Imagínate la impotencia del compa ese. Aparte le movemos la escalera. Está limpiando algo arriba de una escalera. Llega un vato corriendo, te baja el pantalón. Otro llega con un bote y te llena de, ¿cómo se llama? De espuma. De espuma blanca. Y luego llega el rey al final y te hace el sacacaca. Sin calzón o nada. Tuve que llegar a mi casa así sin tocarme la cara porque me dejó todo aromatizado. Entonces, mi pregunta es, y este, el otro día cuando venía, estaba viendo un meme que acabas de hacer. El baile que estaba. ¿Qué piensas, güey, cuando vas a hacer estas cosas? ¿Cómo llegas a la conclusión, güey, de hacer esas cosas? Es que fíjate, yo soy como un niño chiquito. De repente me imagino, güey, ¿cómo me vería con una tanga bailando? Y voy a la tienda, me compro mi tanga de hilo dental y me pongo a bailar. No me quedo con las ganas. Entonces, y luego lo sacaste como, de repente era un rey y estaba viendo al rey y como que no entendía lo que estaba viendo. Y luego me vuelve a salir en el feed, ya son tres reyes. Sí. Igual de loco los tres bailando en tanga y todo el rollo. No, le hago sus ediciones y entonces ahí le voy echando galletas, un fondo en el antro, otro, un fondo acá como carabina de Ambrosio. El chiste es jugar, ¿no? El chiste es divertir al público también. No, y la neta, le, le, pues, ha ido muy bien, güey, has crecido machina. Pues, fíjate que ya ahorita, después de que dejamos el chupirul, no sabes cómo me siento, he bajado de peso, me he puesto a entrenar. Ahorita estoy cerrando algunos negocitos que ya tenía ganas de armarlos y pues todo está funcionando, gracias a Dios. ¿Por qué lo dejaste? Porque ya me sentía muy triste, me daban abstinencias, lloraba en las noches y ya no la estaba pasando padre y me quedaba días metido en un cuarto tomando. ¿Después de casa o de los 50? No, después de casa. Después de casa de famoso fue muy, como que me sentía como de güey, pues nadie me quiere, ni siquiera, este, o sea, la gente que está alrededor no quería estar conmigo por lo mismo de que me portaba muy mal. Entonces ya decidí encerrarme y no, y no le venía, no encontraba sentido a la vida. Te dije, Dios mío, por favor, sácame. Y así como sentí, como agarró con su mano y me sacó, pero del puro fango. Wow. Qué chido. Completito. Y ahorita, pues, me siento muy bien. Te ves bien. Sí. Todas las mañanas, en la mañana va corriendo y yo, ¿a dónde? ¿a dónde? No, para que te pregunto dónde es, luego vas a tener que tener seguridad también. Pero sí, todos los días va corriendo y contando historias. Eh, mi bandochis y todas las cosas. Voy al súper, hago mis cosas y trato de siempre platicar algo positivo que a mí me está funcionando y espero que alguien más que lo pueda ver, que vean que uno puede salir adelante, que uno puede estar sobrio, que uno puede encontrar el trabajo que quiere, que uno puede hacer las cosas que... Hay muchas gentes o personas que te conocen, que conocen tu pasado, que conocen el mío, ¿verdad? Y mira lo que son las cosas, o sea, venimos de diferentes partes, pero con el mismo estilo de vida. O sea, gente, eh, dos personas de carácter muy fuerte, de mucho arranque, muy explosivos, eh, con debilidad a la cárcel, los dos, debilidad a las mujeres, a los vicios, al alcohol, a la droga. Y chécate este rollo, las maravillas de Dios. Sí, chécate esa. Nos conocimos, hablamos ahí adentro, empecé a mandarle devocionales y él me manda mis predicaciones. ¡Wow! En las mañanas. ¡Wow! Nice. ¿Cómo se llama ese predicador? Él se llama William Arana, es un predicador colombiano que ahorita está, tiene un stand-up comedy y unas, este, ¿cómo se llama? Unas juntas increíbles y me gusta mucho cómo habla de Dios porque te lo pone muy, muy simple, ¿no? Sí. Y mete unos versículos que van adecuados. Entonces, imagínate, a mí me llega, esa dosis me llega a las seis de la mañana todos los días. Me la manda una amiga de Colombia. Ajá. Y yo tengo un grupo a quien se la mando, pero se la mando uno por uno porque quiero que ese mensaje sea personalizado. Sí, sí. No que sea como una liga que se la mandas a cualquier persona. Ajá, ajá, ajá. Mi mamá amanece con la dosis diaria, mi hermana amanece con la dosis diaria y personas que sé que la van a disfrutar, se las envío. Porque también hay un versículo que dice, no hay que darle perlas a los cerdos. Así es, ajá. Que no le puedes dar un platillo tan caro a una persona barata, ¿no? Sí. Entonces, yo sé, y sé que Dios es para todos, pero a veces uno tiene que agarrar su selección. Sí, lo que quiere decir, en mi opinión, ese versículo, gente que quiera alegar, que te va a pelear, que no lo va a apreciar, a veces lo detienes hasta el momento adecuado. Sí, la realidad, las cosas de los devocionales que le han mandado a todos los de la casa, los únicos que han contestado es Pepe, digo, Arturo y Rey. Nadie más, de todos. De los hombres, porque a las mujeres, como digo, no, no, por respeto no tengo comienzas. Es que, mira, lo que yo veo es un trabajo que tú estás haciendo para Dios. O sea, tú te estás dedicando y eso es lo más importante porque lo tienes que poner en primer lugar. Que luego, si tú quieres hacer una canción, si tú quieres hacer eso, todo depende de Dios. Tu éxito, tu salud, tus hijos, o sea, todo el equilibrio está en las manos de Dios. Sí. Entonces, o sea, uno no puede pasar, esas cámaras están aquí porque Dios te está permitiendo, brother. Sí, de acuerdo. Gracias por las cámaras, gracias por mi hermana que está saludable, que le das vida. Gracias por mi staff que está trabajando, que Dios te está poniendo en este lugar. Así es, amen. Y tú también estás haciendo algo. Esas semillas que estás mandando cada mañana a esas personas, eso también es lo mismo. Es igual, y es igual de importante. Y en este momento, fíjate que he tenido una comunicación con Dios un poco diferente, porque antes oraba yo y era como muy organizado. Señor, muchas gracias por esto, por esto. Pero hay veces que me pongo a orar, se me olvida lo que tengo que decir y a veces siento, a veces transmito, a veces mi oración no tiene nada, o sea, no tiene elocuencia, pero siento que estoy teniendo un contacto con Él. Y a veces te digo, estoy desesperado, estoy harto, me siento así. Y a veces que, o sea, obviamente nunca digo, ¿por qué lo haces? Sino, ¿por qué está pasando esto? Porque tengo miedo de que vaya a pasar algo que le ofenda. Sí, claro. Y a veces la mente, dices, por favor, controla tu mente para no ofenderlo. Para que no, pero Él es el que nos comprende. El temor a Dios. El temor a Dios. Y eso te va a llevar, esa humildad te va a llevar a mucho, mucho éxito. En verdad, en verdad que sí. Y eso es una relación personal con Dios. Porque tú eres así y Él te formó así. Así como tú eres, no tienes que cambiar. No quiso, la neta, te formó así. No me imagino que Dios se imaginó viéndote ser sacacacas en ninguna parte. Yo creo que sí. ¿Qué tal si sí supo? ¿Qué iba a ser el sacacacas? Pues sí. Él sabía. Fue una puerta que me abrió muchas cosas. Porque yo quería ser actor, pero de repente llegaba con los productores y me decían, no, macho, tú eres cara de bocarelli, ¿no? Porque estás entre Cuauhtémoc y Benito Juárez, ¿no? Ambos apaches, ¿no? Entonces no me daban la oportunidad. Y ahora, algo que está muy padre, que ahora veo que le dan la oportunidad a cualquier persona. Qué bueno. O sea, se ha abierto mucho. Viste lo de, ¿cómo se llama la muchacha? ¿No es Yaritza o sí también es Yaritza? ¿La de Roma? ¿La de la película? ¿La de la película? Sí. Que la acaban de hacer, modelo de Victoria's Secret, ¿verdad? ¡Guau, qué padre! ¡Qué bonería, bro! Y ahorita, orgulloso, justo le escribí a Omar Chaparro. Le dije, oye, Omar, acabo de ver tu serie porque salió en un papel que no era de comedia, güey. Y lo hizo muy bien. Le digo, Omar, felicidades, güey. Porque te habían encasillado en que eres comediante. Sí. Y tú eres cantante y eres actor, papá. Sí. Entonces, me contesta y me dice, güey, tú también tienes mucho talento, échale muchas ganas. Entonces, ese tipo de personas son las que salen adelante. Sí. Sí. De acuerdo. ¿Qué es el máximo sueño de Rey Grupero? Ya para finalizar. Regresar con Adeline Mujica. No paches, güey. Ay, Dios mío. Yo creo que el mayor sueño que tengo es, a mí siempre me ha gustado la música grupera, lograr tener un lugar en el género regional, que me quiten la etiqueta de que nada más hago bromas. Como Omar. Me gusta componer, me gusta actuar, me gusta hacer muchísimas cosas. Soy pintor. Desde que era niño soy pintor caricaturista. Ah, tenemos pendiente eso. Quería que me pintaras como la silueta de Jenny para mi casa en Culiacán. Te la armo y güey. Ve y quédate ya una semana, lo que dures allá y píntala, güey. Ah, ¿quieres una pared? Es una pared, ajá. O no quieres que, o me mandes las medidas y te hago el lienzo y te lo llevas. Ah, chita, también, también. Porque está bien padre, es el pop art que hago, está bien padre. Sí, entonces, ay, discúlpame, güey. Tantas cosas que quieres hacer, ¿cuál es lo máximo que es? Yo quiero ser una estrella en el regional y sobre todo quiero, no sé, demostrar que todo se puede lograr si estás de la mano de Dios y si le echas muchas ganas. Sí. Y también, no sé, que mi testimonio sirva para las personas que ahorita están tristes o que están tomando o que están en malos pasos, pues que igual se enderecen y puedan lograr sus metas, ¿no? Sí. La neta, y te confieso, yo he tenido un problema así grave con el alcohol. O sea, tomé muchos años, pero una vez intenté o pensé que me iba a quitar la vida. Es. Y era porque pisteé cuando andaba deprimido. Y es lo peor, ¿eh? Es lo peor. Sí. Entonces. Ahora imagínate vivir deprimido y meterte alcohol y meterte ribotril y pastillas y un jalón, yo ya estaba que me volvía loco, güey. Me iba a volar del balcón y dije, ya no aguanto. Sí. Entonces, creo que también hay que agarrarse bien los tompiates y decir, a ver, te encanta, pero te hace daño. Sí. Y o sea, cañón. Eso es un ejemplo para la gente que nos ve. Hay muchas personas que pueden pensar que no pueden salir. Aquí no está uno, no está dos, están tres. Sí. Porque mi hermana también batalló con sus cosillas ahí, que ella habla de vez en cuando. Pero aquí está el vivo ejemplo del poder y el amor de Dios. Sí. Porque mínimo yo sé que dos de los que estamos aquí no deberíamos estar vivos. Sí. Por la vida que hemos vivido. Y Dios nos ha prestado. Yo me salvé así de que me hayan perdonado dos, tres veces. No, yo me hubiera, la neta, si yo hubiera soñado con los mail, yo me truenó yo solo. Sí, sí pensé, dije, güey, ahorita una horcada, ¿no, güey? Mi rey, quedan, he estado muy ocupado, me gusta cumplir lo que digo. Quedan cosas pendientes, te doy mi palabra que se van a cumplir. Claro que sí, mi rey. Te deseo lo mejor, güey, en lo que te pueda ayudar, güey. En lo que te pueda ayudar, no vas a recibir un no. Gracias, güey. Te lo aseguro. Yo te lo aseguro. Ya sea en la música, ya sea si se te atora una bronca y tienes que ir a... Te dije, güey, vete para allá, quédate allá, güey, sí, allá te escondemos. Se andaba bien preocupado con ese rollo y dijiste, vete, y ahí no te hace nada, nada. Sí, ahí no te molesta absolutamente nadie. Gracias, güey. Entonces, lo que se ofrezca, cuando salí de la casa, salí con el cariño de, para muchas personas. Sí. ¿Quién iba a pensar que a uno de los que más afecto y cariño le tengo es con el único que tuve problemas ahí adentro? Entonces, te estimo y te aprecio, te quiero mucho, hijo, y en lo que podamos hacer, te deseo lo mejor de corazón, de corazón, y te seguiré mandando devocionales, porque sé que Dios está haciendo un trabajo muy grande en ti, pero lo que va a ser en ti, no te imaginas. Muchas gracias, Juanito. Dice, gracias. A ti, a ti. Me divertí muchísimo y gracias por la amistad que le has dado a mi hermano. No me la esperaba, te la agradezco. Y la verdad es que lo quiero mucho. Se ve, gracias. Estás bromeando. Con el rey, mi rey, grupero. Házos el baile de tanga, güey, ¿cómo es, güey? ¿Veis? Es que no, 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 no tengo la tanga, güey. La necesita. Así, bichi, bichi, bichi. No, no, bichi, está bien, no te preocupes, gracias. Muchas gracias. Es que ahorita no tengo calcetines. Saludos, saludos. Para que se vea acá opulente, ¿no? que chido saludos a todos gracias por estar con nosotros bye